Me encanta estar con ustedes, la verdad es que se ve la televisión, oye, lo que hace esta mujer bochillada es realmente divertido, motoría y llena de mucha, pero mucha alegría. La conocemos, se llama Marianne Mars y tenemos una entrevista sobre su lado, sobre su cara, de 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 su cara. Estamos desde Estados Unidos, esta es la historia extrema. Personajes famosos se reflejan su rostro. Y crea su propia, genuina, y humorística versión. Me encanta Shakira. Es Marianne Mars, la marqueteada sancionada. La mayor razón donde hago esto es traer alegría y vida. Doctora de este año, de Estados Unidos. Yo me encontraba pintar por tarjetas de animales. Personajes por el ser y todos estaban con sus celulares, decidí ir a la internet y tratar de compartir. Y cuando nadie le ponía mucha atención a mi escritura, empecé a pintarse de mi cara, solo porque sabía divertirse. Con el uso de sus mejillas, nariz o tiempos, Marianne vierte de aproximadamente dos horas para transformarse, muy detalladamente, en ser la protagonista león, videoclip musical, monólogo e incluso contar. A través de los personajes en su rostro, alguno de sus topos lentes. Estoy buscando a otros escritores que quieran que laje un libro y pintara el personaje y leerlo. La antiguosa pintacares. Es psicóloga de profesión y su creatividad, la mordida, a dar pronto de la que se partimos con su alma. Me gusta hablar con ellos mucho, especialmente porque soy madre. El éxito del artist en redes sociales ha sido tal que ya comenzó a grabar su propia serie de caricaturas, llamada Folk Bunch. Por supuesto, visando su rostro como escenario. Quiero inspirar a la gente a ser creativa y a hacer su propio tipo de arte. ¡Mira a contar! 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 ¿Cómo te informes mi hijo? En esta ocasión, la artista de entrenamiento invitó a la señora Patkins, quien migró a los Estados Unidos y nos dio una entrevista exclusiva para Alex Perno. ¿Quieres decir algo, Cactus, por tu mexicanos? ¡Oh, Dios mío! ¡Déjalo tú, Lín! ¡Suscríbete! 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 Mi nombre es Karina Ngova. Posiciones, chicos. Bueno, vale. Posiciones, posteros. Cinco. Tres.